El día de hoy me hice las trenzas africanas y tienes que ver como quede, le voy a mostrar todo como me lo hicieron, mira, le voy a mostrar Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, mi nombre es Steven, para los que no me conocen Y el día de hoy les tengo un video súper toque, es mi experiencia con las trenzas africanas Esto es algo que me quería hacer hace mucho tiempo porque veía que te generó mucho estilo y además se ve súper chévere Y ya estoy grabando este video porque sé que muchos de ustedes en algún momento quisieran hacérselos, hombres y mujeres Y por eso voy a grabar absolutamente todo, desde el costo, voy a grabar cómo se hace, voy a grabar qué productos usan Voy a grabar todo el proceso porque ustedes vean el antes y después, voy a resolver sus preguntas sobre estas trenzas africanas que son las de acá Y sin más que decir, comenzamos Pero antes quiero decirles que la elegida de la semana es Arlette Arlette fue la que comentó mis fotos de Instagram muchísimo y la que le dio mucho amor a mi Instagram Así que Arlette, tú eres la elegida de la semana, espero que te guste estar en este puesto Sin más que decir, empezamos Chicos, ahorita me acaban de cortar todo el cabello en la parte de acá Miren como pueden ver, todo, 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 todo Y me han dejado crecer esto para que acá empiecen a hacer las trenzas Igual me van a hacer las trenzas y veo que acá no queda tan bien, lo van a retocar en un ratito Pero esto es lo que tenemos que hacer Segundo, usaron un cabello que no era natural pero era muy parecido al dolor que tenía actualmente Así que hacía de que no se den cuenta que tenía cabello falso Literalmente me han sacado como dos mechotas grandotas de cabello y veamos cuándo vamos a usar en mi cabello Después me empezaron, como se dan cuenta, a hacer las trenzas una por una, una puna Lo que les voy a contar es que casi no me hacen las trenzas porque tenía muy poco cabello Pero la chica era tan genio que desde poquito cabello hizo todo eso Oh my god Que cool, que cool Wow, está cool, miren chicos Chicos, continuamos Y ahorita vamos a investigar, ahora son dos personas en mi cabeza Porque no terminamos Y Brian y los chicos están comiendo porque estamos llegando de mambe por esperar Chicos, miren Miren, está quedando super cool, o sea, esto solamente es atrás Ah, pero duele Me encanta, en todas formas se caiga de... Oh my god Ah, aquí es que me toca Ah, como... ASSUME Assuma Y chicos terminamos Y este es el resultado final 3, 2, 1 y... Y chicos este ha sido el resultado final Miren ustedes mismo O sea se ve super cool Miren como se ve Parezco como un chico así rapero Lo que me gusta muchísimo Y lo que me sorprende es que Como tan poco cabello que he tenido Han podido hacer esto Ahora quiero que vean de perfil como se ve Se ve como un estilo super chévere Para tener eso en la cabeza Realmente tienes que tener mucha actitud Y mucha seguridad Cosas que a mi me faltan Pero bueno Acá le voy a bajar el Instagram De la persona que me lo hizo Y si quieres saber un poco más de ellos Abajo le voy a bajar toda la información Y espero que les haya gustado muchísimo este video Se acuerdan que ahora vamos a subir un video Todos los viernes Y van a ser videos top También el Instagram Se está haciendo contenido exclusivo Así que vean a verme en el Instagram Y sin más que decir Los veo en la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!